Hola, ¿qué tal amigos de Bertebenoticias.com? Feliz inicio de semana. A continuación revisaremos las informaciones que destacan este lunes 6 de abril. Comenzamos. En nacionales, la Superintendencia de Precios Justo autorizó el aumento de la pasta con mezcla de trigo a 15 bolívares el kilo. Mientras tanto, un litro de aceite también pasará a costar 28 bolívares el de maíz, 25 el de girasol y 21 el aceite de mezcla. Así lo refleja la SUNDEE en dos providencias publicadas en su página web. Estos ajustes al precio, según los productores, aún no satisfacen sus necesidades. Y desde este lunes, tras la Semana Santa, la red pública y privada de supermercados que no se había sumado a vender productos de la canasta básica y de alta rotación, según el terminal del número de cédula, comenzarán a hacerlo. Los automercados privados que ahora se unen a la medida del gobierno son Macro, Plan Suárez, Central Madirense, Unicasa, El Celsior Gama, Plazas Automercados Luz y El Patio. Entre tanto, les comentamos que luego que este domingo se restringiera el paso entre los estados Táchira y Mérida, producto de una importante falla en la vía, específicamente en el puente Boconó. Como lo ven en sus imágenes, el presidente del Instituto de Vialidad de esa entidad informó que en dos días tiene previsto restablecer el tránsito. En internacionales, el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, antes de viajar a Panamá para asistir a la Cumbre de las Américas, anunció que visitará Jamaica, donde uno de sus objetivos principales es ofrecer más apoyo a los países caribeños para así reducir su dependencia energética de Venezuela. En deportes, el venezolano Antonio Díaz se colgó la medalla de oro en el abierto de karate en Las Vegas, Estados Unidos. Esto tras vencer al italiano Matías Busato con un marcador de 5 a 0 en la modalidad de Catat. Así lo informó la Federación Venezolana de la Especialidad a través de la red social Twitter. Antonio Díaz brilla en Las Vegas, nuestro bicampeón mundial, dominó el tatami y se colgó la dorada. En espectáculos, la película Fast to Furious 7 logró más de 380 millones de dólares en todo el mundo desde su estreno. El pasado jueves, de esa cantidad, 143,5 millones corresponden a Estados Unidos y 240 al mercado internacional. Se trata de la mejor apertura lograda en una de las películas de la saga, protagonizada por Dean Diesel y Paul Walker.